¡Ay! Ahora, ahora estoy grabando, ahora. Yo ya grabé. Evento y granadón, y baja con granadón espectacular. No, y mata, y me mata cuando queda un minuto. Y a ver con la otra punta. Me ha matado. Fénix, hay que hacer una torre para verlo. Me ha matado, eh. ¿Cuánto queda? Estoy lleno. Estoy apareciendo. Fénix, un minuto. Un minuto y 52. Vale. Yo estoy intentando que no me maten y que no maten. Y estoy matando a la gente que mata. Porque si mata... No, justo mató a un compañero, el chaval ese. Ese no estaba matando, pero le he matado sin querer. Pensando que era uno de los que estaba matando. Vale. ¿Cuánto queda? Fénix, ven aquí conmigo. Un minuto y 21. Fénix, ven aquí. Aquí, Fénix, Fénix, aquí. ¿Aquí? ¿Que lo tenemos de primera tela? No. Ya no deja matar, mira. Fénix. No deja matar, eh. Y me construyen. No, no construyais. Abajo estructura. ¿Por qué construyen? Que se quedan aquí, mirando. Fénix, ¿me ves? Bueno, me voy a quedar aquí abajo. ¿Fénix, aquí? No sé dónde estás. Yo estoy aquí... Voy a hacer el gesto de Toro Flow. Aquí en el centro de la pista estoy yo. ¡Enfrente! ¡Enfrente de la disco! Bueno, voy a poner aquí. ¿Me ves? ¡No, tío! La gente se está poniendo ahí. ¿Quién es el que está moviendo, tío? No se puede matar. Se puede construir, pero no matar. Se puede construir, pero no matar. Vale, ya. Si se puede tirar la estructura, eso sí. El que mejor no soy yo, ahora mismo. Yo lo estoy viendo desde aquí abajo. Está como sacando la cara... Vale. Ostras. Me voy a echar un poquito para atrás. Para ver el espectáculo bien. Marshmallow. Mira, míralo. Me está iluminando el personaje, eh. Sin bailar yo. Por la música que hay. No. ¡Loco! ¡Lol! 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 ¡Mare mía! Yo estoy viendo todo lo posible bien. ¡Ah, mira! Está bailando ahí. No lo había visto. Está todo alrededor, ¿sabes? FN dice... Mi cámara es la mejor... Ya, lo más seguro. Ya, lo más seguro. Yo lo estoy viendo como si fuese un corcientor de verdad. Shhh. VURI. ¡VURI. LONG TODAR. Estabas saltando. ¿What?! LOKOO! Estamos saltando Ese muñequito loco Moñequito loco ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz ahora cuando los suba! ¡Qué hijo! Es demasiado, ¿eh? Demasiado espacio que WUPA Casi no se ve No puedes fijarte en Tor a la vez A lo mejor si eso lo grabo en repetición Eh, te baila Solo Y te puedes mover No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No importa No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!